Bueno, pues como a nosotras nos da exactamente igual, venga, ronda de edades, ronda de edades, 39. No lo voy a decir. Pero es que está en Wikipedia, ¿no? Además, es que ¿qué más da? Wikipedia. Entonces a ti sí que te molesta. No lo voy a decir, pero porque lo voy a decir. Que te pregunte la edad, ¿no, Rosa? No, pero si salen todos los periódicos, ¿qué más me da? Yo te lo digo, cumplí 70 el otro día. ¡Játe! No me importa eso. Rosa, no me importa. Pero, perdona, sí entiendo que haya gente que eso le afecte. No le guste. Por ejemplo, pues artistas. ¿Por qué? Porque piensan, es que a lo mejor ya no me contratan. Yo tengo amigas muy famosas de televisión que no quieren contar los años y han mandado cartas a la revista para que no salga porque piensan, si tengo esta edad ya no me van a contratar. Qué pena. Porque lo que hoy está de moda y en alza es la juventud y el no cumplir años. Entonces, yo entiendo que Ana García Obregón, si ella dice, tengo 62, que haya alguien que le diga que tiene 66, pues le toca las narices. Pero, claro, si los tiene de verdad, ese es el tema. Yo tuve un follón con Carmen Sevilla, ¿me acuerdo? Porque siempre ponía en las entrevistas que hago, pues los años, cuando cumple los años y tal, me llamó enfurecida. Yo no tengo los años que dice, tengo dos menos. Digo, pero mira, ¿qué es lo que pone en todos los sitios? Y me dice, sí, pero es que yo como entonces me quitaba y me ponía, ya no sabía. Ya ella misma se... Silvia. 49.50. Isabel. Feliz. Yo 58 y estoy convencida de que la relación entre la juventud y la edad es tangencial. O sea, yo siempre digo que me quiero morir joven. No sé si con 60 o con 90, a ser posible con 90. Joven de espíritu. Pero yo creo que la juventud tiene que ver con las ganas de aprender, principalmente, con las ganas de bailar, con las ganas de viajar, con las ganas de disfrutar de la vida, con las ganas de vivir, con las ganas de tener nuevos horizontes, nuevos retos. Claro que sí, la curiosidad. La edad es secundaria. No perder la curiosidad. Y luego hay que mantenerse en forma en la medida de lo posible. Pero sobre todo, para mí, la juventud está aquí y tiene que ver con las ganas de bailar. Yo defino la... Mi metáfora de la vida es bailar. Sí, sí, bailar. Yo con las ganas de cantar, yo con las ganas de cantar y no iría para atrás, no volvería a tener 30 años. Estoy feliz en los 49 y una de las invitadas decía, bueno, es que ahora sé estar. Yo creo que pasa lo mismo, ahora uno ya sabe estar, sabe lo que quiere y lo que no quiere. Y además no tiene miedo, y esto es muy importante, no tener miedo. Hay que llevarlo bien, y como decía mi suegra, mi ex-suegra, si no te muere el joven, a vieja llegarás. Ya está, no hay más. Ya está.